Todo el tiempo de cuatro y un brinco de esposo Derecho a barriguitos, dos, tres, tres Y el mes puede ir, vamos Me apodo a Meche y uno marca en el rato Y es para avisarme cuando entran contrarios Que no pierdan su tiempo, la plaza de alguien Y así seguirá Siempre andan tirante como un toberón Contado en mi rey, solo atrás un convoy Trabes en terreno Contado a la sierra cuando hace terror Soy acelerado y a veces estermado Cuanto sorpresivo, nunca me he rejado Protega por el imperio, con plomo y veneno Soldado e imperial Buenas noches de la raza de Guajá, Puebla Gracias, placer estar aquí con ustedes por primera vez ¿Cuál? Música en tu corazón No, 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 adiós Buenas noches de complacer a toda la raza Para todas las solteras disponibles de esta noche Quieren aquí presentes Para los que salen aquí, ustedes el dolor con nosotros Salud Seguimos con más canciones, más corridos Para todos ustedes, con mucho cariño, claro que sí Salud, con mucho gusto nos complacemos por ahí Salud, con mucho gusto nos complacemos por ahí Y seguimos complaciendo por ahí la raza, amigo Para todos los chiquititas hermosas de esta noche Gracias, gracias